¡Hola Hakletines! ¡Yo soy Haklet! Vamos a jugar una partida con Nunu ¡Qué novedad! ¡Vaya! ¡Oh my god! ¡No me lo esperaba! Y nos enfrentamos contra Um Graves Um Graves que en principio debería ganarle Entonces lo lógico sería Intentar gankear o medio O abajo, me interesa mucho que el Draven Salga con mucha ventaja Si es verdad que el Darius Es que en general tengo toda la línea O sea, cualquier línea puedo gankear Y cualquier línea es buena para gankear Un poquito ahí, ahí La de arriba, pero el resto de líneas Es muy buena Esta le gana en rango a este Y luego esta Boldling como salga por delante Esta Boldling no hace nada O sea que venga Gris, claramente, pero con Lulu es muy difícil Que haga algo, muy raro que me vaya el Blue Vaya, me ha ido Blue No, pero este se invade Bueno, en flash Se han colado por aquí, creo Creo, eh No estoy seguro Pero creo que se han colado Por aquí Ya que la Lulu no estaba defendiéndolo bien No sé, nada No sé que pingueas, hijo Ah, bueno, estaba pingueando al Está pingueando al cielo Yo que sé Sí, el flash de Driven va a ser un problema Pero, a ver Teniendo a Lulu Ah, es que no van con curar, tío No sé No sé a quién se le ocurre no pillar curar, tío Contra esa Boldling Pero bueno Tendrá mucha confianza en sí mismo la Lulu Porque no No la acabo yo de pillar Vale Lo dicho Vamos a hacer un passing para abajo Mi objetivo es intentar poner por delante ese Driven Lo máximo posible Uy, wow Tú, y ese básico, tú Tú, tú, Julián No va a pasar nada Vamos a dejar Tranquilamente que pillen el nivel 2 Ya que por lo menos con nivel 3 Yo no puedo gankear mucho bot Es que nivel 2 contra esos va a estar complicado Y con la Goifesa Mejor dejarles Stackeamos aquí los dos bichos Vale, Nautilus Nautilus ha guardeado No hay problema Vamos a dejar A ver si puedo invitarlo con la Q Está muerta Está muerta Ops Se opinan de haber dejado Driven Ah, está bien Va, está bien Me piden farmear tan tranquilamente Si va a gris abajo, está muerto Mmm, le va a ser pronto Le va a ser pronto Si, le va a ser pronto Le puso esto y vámonos No piro Vale Está saliendo bien la partida Uno de ellos va a morir ¡Uuuu! ¡No ha muerto! ¡Vamos! ¡La energía! Hay que ser entusiasta Lo he visto en un vídeo Hay que ser entusiasta Estoy yendo ¡Eh! ¡Eh! El porrero El de los porros ¿No vienes? Ah, pues no Tranqui, tranqui, tranqui Que le tengo la solución Tranqui, que tengo la solución Está aquí Titohack Te llevo la solución Titohack ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está aquí? No tienes un gran estado Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a medio No va a salir bien Buen flash Pero no te va a servir nada No, ahí no hace falta gastar flash Ha puseado mucho Pidió una placa Está haciendo tempo, es lo único que puedo hacer Pero esto a la perjudica esta Voy a defender el medio Tengo mucha wave Ah, no tiene TP El TP lo han cambiado, puede ser Algo he escuchado en Insta Que habían cambiado el TP Y esas vainas ¿Vale? ¿Han backado? No Mira, mira el estado Aunque Ya vienen de línea Y ahora Vendrán potentes Era muy predecible Porque venían muy confiados En plan Buah, yo puedo Aunque en verdad Me interesaría ir a medio El hecho tenía Haber ido a medio Pueden venir Lulu Lulu Bitches Blitz Me lo va a quitar No te lo smite No 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 O sea que iba a dar un paso para adelante Quiero ya, tío No me está gustando mucho como está jugando esta post lane Nada nuestra El Grace está por la zona de arriba A ver, me da un poquito igual Tendría mucho más farmeo que yo Por lo menos estará en los 50 minios Si, claramente, se me ha hecho Counter Gun Si no me ha hecho contra el jungla Posiblemente haya perdido la línea Pero si yo tengo lo de arriba El Grace ya no puede hacer nada O sea, básicamente no me está No me está contesteando nada Siguiendo Debe muerto Pero me lo puedo hacer No puedo hacer nada Esto también No No tenía el flasheo ahí Está vendiendo Ah no, lo ha guardado aquí Gris ha hecho eso Sin problemas Uy, que me lo quita el bicho este Vale O se puede ¿Se puede? No, no se puede Muerto Me ha esperado el El smite Para aguantarlo Al máximo posible Si es verdad que me podía Deflashar mucho antes Se me ha contestado ¿Cuánta gel? ¿Qué acaba de pasar? Con el bicho ese Ay, 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 ay Top ¿Puedo ir? No tengo R Pero creo que me la puedo Creo que me la puedo cargar ¿Se van? Acabé de ver al Grace, tío ¿Me la hago? Tengo mucha vida, eh No sé yo No estoy seguro No Muy bien Estoy perdiendo tiempo Me podría haber farmeado eso Pero Me ha dado un poco igual Prefiero ir abajo Oh, que buena Bueno, pues Tal vez No es tan necesario Ir abajo Vamos a medio Si yo No Se ha perdido este Ay Me has troleado Un montón, tía Me has troleado Un montón, tía Va, que ya Te lo he hecho Para que vaques No, para que te toque Pues cojo Misfortune ¿Se va? ¿Se va? Le di idea, le di idea, eh No, no Le di idea A ver En verdad Tenía que haber ido A la zona Arriba Porque sale Cangrejo Y me renta Muchísimo De hecho Voy a ir ya Tenía que haber quitado Minions Buena Buena No, no No, no Me interesaba Más el cangrejo La verdad Para que engañarnos No Es que me interesaba Matar a este Lo siento Lo siento, tía Pero es que me interesaba Matar a este Ah, me va a hacer pronto ¿Es mejor? Ah, le traxé un poco La güey Yo que sé Vamos a hacer dragón Va 5-1 Nosotiven En plan Vamos a venir ¿No vienen? No es mal Pero Ah, tío Qué buena Esto se pira, eh Si no Me paso en arriba Vale Muy buena, eh Está bien, está bien Muy buena, chavales Muy buena O sea Ahora guardé Esto, pero Es un recalentado Es un recalentado Es un recalentado Uy, la Camille ¿Tiene TP? No Ahora tengo que defender esto El único problema Es que las recompensas Le van a salir a ellos Tío Va, va, va Tú, esta la está liando Muchísimo, eh Mira la, mira la Uh Sácalo, eh Esta la está liando Mucho, tío Pero si es que es normal Te pones a pusear Tío Cuando las otras líneas Están bien En plan Están sin pusear Pues, eh Ya que Este no se la huele No tiene guardia Me va a ayudar un poquito No, vámonos Vámonos No, no Que está driven Uy, que me troleas Chaval Esta piba no se ha dado cuenta De ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Está troleando? ¿Qué flipas, tú? Me da bien que esta partida Va a estar complicada, eh Muy complicada Muy complicada Ven ¿Vienes? Brother Tía, si tardas Eh Can you Comemore Early Tía, si tarda 5 años Yo no puedo hacer nada ahí En plan Ahí si llega a venir antes Y Si llega a venir antes Nos hacemos antes el dragón, tío Y yo me puedo escapar Eh, no Se dedica a farmear todo A saber por qué Eh, te Podéis pensar un poco con cabeza, tío Malos que sois, colega La gente digo que ellos podrían hacer 50 cosas más, eh Vamos No tengo R, eh Bueno Voy por la retaguardia, eh Muy posiblemente me puedan venir, eh No, el Darius ha ido para arriba Efectivamente Estoy en el signo No 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 estoy en el signo Mira esto Esta Lux haciendo algo No me lo puedo creer ¿Qué es esto? Buena, chicos No, no Nada a mí que tampoco, eh Tiene R, es una tontería Tira eso ¡Hijo puta! No, 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 no ¡Oh! ¡Hijo puta! A ver, lo lógico sería Pillarme ya directamente esto A ver, no sería lo lógico, pero me refiero Voy a pillarme esto porque Vamos a Nashor A ver, no sería lo lógico, pero Pero lo que he amado normalmente Daba bastante vida Y es para el artillo, la verdad Hijo de puta, tío Hijo de puta Vamos a iniciar, eh Ven Bueno A ver, solo tenemos que esperar a esto, eh ¿Quién es? Bueno En verdad No lo necesitamos del todo, eh A ver A ver, si se reúnen aquí Lux hace un destrozo Míralo Hace un destrozo la Lux sola Ay, ay, ay Ay, me ha dado velocidad, tío Si no, enlazo bien la bola ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! ¡No me ha dado velocidad! No, no sé qué hacen, tío En plan Es que Me he quedado solo para ayudar Pero en verdad me tenía que haber pirado Me he quedado solamente para ayudar Pero en verdad me tenía que haber pirado O sea, esto... Me den por culo, tío La Lux falla de habilidades, tío Estoy viendo, eh Ah, otro saldón, tío ¿Puedes dejar de darle saldón, por favor? No tienen gates, en plan... Lo único que tienen es limpieza con la... Pero solo de una oleada O sea... El único que puede limpiar es el Víctor Pero el Víctor, ¿cómo se acerca? Está muerto Espera, la torre anda baja Buen flash Flash me infortunes No, 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 no No, no, no No Mira, mira, mira Me he estampado No me lo creo Ese pavo está muertísimo Me he estampado No me lo puedo creer Mira, mira, mira Mira, mira, mira Me he quedado por culo Me voy a farmear, yo lo sé Es que no tengo otra cosa que hacer, tío Estoy perdiendo un mazo experiencia Estoy yendo bastante por atrás No me toques No me des velocidad Esto cuesta verlo con velocidad O sea, para cuando tengas que dar velocidad Es mejor darla cuando voy en línea recta Aquí hay un ward Hay un ward En verdad solo tenemos que aguantar a esto Si es que es lo que he dicho yo antes En plan, aguantamos a eso y ya está fuera Pero ¿Cómo está tu sundown? Pero ¿Cómo dan tantos? Tiene TP Pero como tiene TP En plan, bustamos al Darius No nos da tiempo a venir Que habría el poder En mi habitado ¡Ay, Draven! ¡Ay, Draven que no ha sido! Yo me piraría, ¿eh? Mejor de puta que sois, tío No hay que tirar a la torre Mira, mira que la Lux Podría hacer aquí un destrozo, tío Ah, lo está haciendo bien Menos eso que acabo de hacer Ahora, bueno ¿Otro? ¿Pero quiere dejar de darle sundown, tío? ¿Pero cuántos sundown le ha dado ya a esta peña? Es que yo estoy flipando ¿Pero cuántos sundown ya han cogido? Mira vosotros Pero si le matas ¿Le matas? Ah, no, no, no te da daño ¿Qué te da ahí? ¡Qué te da ahí! Que tú ya no tienes que estar ahí A él Yo priorizaría a Alma Sinceramente Me jode, tío Me jode, tío Me priorizaría a Alma Mucha Alma, eh Sinceramente Yo ya no te lo puedo dar, eh Esto es mío Vale El príncipe a mí también Ahora aquí Vale Vale A mí sí que sí Deberían haber perdido No les ha dado tiempo A guardar una mierda Vale ¿Puedes ayudarme? Bien Que no les da tiempo Que no les da tiempo No les da tiempo No les da tiempo Yo solamente no le voy a dejar batear Yo solamente no le voy a dejar batear GG 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 He dicho GG GG Pero ¿Por qué vaqueas? A ver La verdad a mí que hay alguien que hay alguien que no es muy inteligente Hostias Hostias Adiós 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 Maximizamos el daño Top O top Siguiente A ver Ahora sí Ahora sí que es normal que tengan shutdown Pero yo Hay veces que yo no pillo lo de los shutdown Porque hay veces como que se va el shutdown Y hay veces como que entra el shutdown Yo eso de verdad que no lo entiendo En plan Hay veces como que Los shutdowns se irán En tantos minutos Y de repente Y hay veces que se quedan Y es como Yo te juro Lo de los shutdowns Yo no los acabo de pillar No acabo de pillar lo de los shutdowns Nada Tengo que Tengo que verme Tengo que verme Tengo que jugar más Tío A ver cómo funcionan los shutdowns Tío Lo de los parches Lo de los shutdowns Tío Porque yo no lo pillo Os lo juro Oye Lux Eres muy lenta Tío Pueden venir Te siento de Pero Lux Muy bien Es que Es que yo no entiendo A qué he estado jugando Tío En verdad Estamos ganando Pero por mí O sea En verdad Esta gente es muy mala O sea La Lux va 9-2 Pero es malísima Lo único que hace bien Es pokear desde lejos Y ya está Pero si quita lo del pokeo Es que no está haciendo nada No tiene mala Ahí sí que Buen bat A ver La fuerza natural ¿En verdad Tienen algo de anti-geal? Me tenía que haber hecho Un Esto Un rostro La fuerza natural Esa no es mala Después de la fuerza Me haré seguramente Un ángel Un aguarmo Un aguarmo yo creo mejor Yo creo mejor un aguarmo Sí Aunque Un ángel es bastante bueno En este En este punto de partida Es bastante bueno Un aguarmo Vengo farmeando Que nunca hay que dejar De farmear 17 Mira top Es que Es que vamos a ver Top y medio está puseado ¿Qué hacen yendo a medio tío? No hay pa' canda Julián Me pillo esto Me pillo esto Yo también oro En verdad Deberíamos hacerlo esto Lento Dejar que puse Poco a poco Los minions No veo nada Me pillo esto ¿Qué En verdad mi equipo no se merece ganar Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y recordad que lo tienes Siempre con una sonrisa Siempre cuando terminemos, claro Si no terminamos, no habrá sonrisa Nada, sí, sí Nos vemos en el siguiente vídeo